El Hicobacter Pylori La verdad que las dos acepciones Que es la bacteria Que produce La gastritis Exactamente Muchas preguntas con respecto a eso Si, si, la gastritis Inflamación de la mucosa gástrica Que es muy frecuente No siempre No siempre tiene Esta bacteria Pero Por lo regular Cuando tiene la bacteria La bacteria se complica Y es más incómodo Y difícil de tratar Nosotros contamos Con varias plantas medicinales Una de ellas es el orégano La lipia Siete gotas en la mañana Y siete en la noche Un solo fraquito es suficiente Pero Bueno Dejen mencionar otra El clavo de especie O el clavo dulce Ese ya viene como tintura Diez gotas Tres veces al día El orégano Siete gotas Dos veces al día Pero oíganme bien Si usted Tiene problemas Con el alcohol Y se toma la medicina Para beber alcohol Usted no está haciendo nada Lo mismo que las comidas fritas Hay alimentos Que irritan el estómago Hay condiciones Que Que exacerban Que empeoran el cuadro Como el caso del estreñimiento O sea que Hay que resolver Problemas digestivos Para nosotros Entonces Tener un tratamiento Curativo Oíganme bien Curativo Porque no es matar la bacteria Porque usted la mata hoy Pero en dos días Vuelve otra vez Si usted no toma las medidas Del lugar No es que esté perdiendo el tiempo Se está ayudando Pero Él Es una cura Que usted entonces Nos va a echar la culpa Pablo y a mí De que lo estamos engañando No Es que usted no está haciendo El tratamiento Como debe de ser Dice aquí Buenos días Tienes Mis niños tienen los cornetes Ostruidos Y mucha petilencia Tengo que someterme a una cirugía Que es lo que me han recomendado Los otorrinos ¿Qué puedo hacer? Mire No dice No dice La edad del niño La edad del niño No dice Porque Acuérdense que nosotros Somos respetuosos E inclusive Endosamos La opción quirúrgica Las cirugías Salvan vidas Y ayudan a resolver el problema Pero no debe de ser El primer recurso Es el último recurso Ya usted se sentó Con su naturista Sí Y le falló Operese Ahora Si no ha ido Donde un naturista Vaya por esa opción Siéntese Haga el tratamiento natural Que la gran mayoría De las veces Se resuelve La opción quirúrgica Es muchas veces temporal Usted puede operarlo Pero al poquito rato Vuelve otra vez Es un asunto De un tratamiento Integrativo Completo Que incluye La alimentación Incluye La toma De algunos productos Por ejemplo Comience dándole Ahora Ahora mismo Aceite de hígado De tiburón Se comercializa Como escualón Si tiene De dos años En adelante Cinco gotas Con una cucharada De miel Mañana y noche Ok Doctor Una mujer pregunta Una señora Pregunta Que Si existe Que ha tenido embarazos Y ha perdido La barriga En dos ocasiones Y quería saber Si existe un tratamiento Para la fertilidad Porque ahora Quiere salir embarazada Y no ha podido Si existe algo natural Que la pueda ayudar A ser más fértil Si Hay un protocolo De tratamiento Para Para Estimular la fertilidad No es Un té Como acabo de decirle A la paciente anterior No es un té Es un tratamiento Es un protocolo Esa es una buena noticia Realmente A nosotros Nos da mucho gusto Poder En estos días Me encontré Con una paciente Que Me preguntó Si yo la conocía Si yo la recordaba Yo le Fui sincero Y le dije Que no me recordaba Que Si hacía mucho Yo lo había visto Si hace 10 años Y que pasó Porque tu me votaste No porque yo resolví Y cual fue el problema Tengo un muchacho De 10 años O sea Le Le ayudamos A Con el tratamiento Nuestro La gente usa Botellas Y esas cosas Que Que a lo mejor Son buenas Pero el tratamiento Nuestro Se lo recomendamos Y es importante Algo que usted dice Doctor Y de verdad Que yo siempre Lo felicito Por eso El doctor Mayor dice Siempre está La opción natural Vamos a ver La opción naturista Vamos a ver La opción naturista Si esto no funciona Entonces lo podemos Al lado B Pero siempre Dale la oportunidad A la medicina natural Que tiene opciones Para todo Y que pudiera ser La solución A su problema Sin la necesidad De incurrir En tratamientos Un poquito ya más Invasivos ¿Verdad que sí? Exacto Usted sabe Sáqueme lo mismo Tenemos otra llamada Buenos días Buenas Hello Hello Sí hola ¿De dónde nos habla? Tenemos otra llamada Buenos días Te hablo de los mameles Bienvenida Adelante Doctor Dígame Yo quiero saber Yo quiero saber Yo tengo Cierto tiempo Que voy al ginecólogo Por una infección vaginal Ellos me ponen tratamiento Pero siempre Y siempre la infección vuelve Una infección vaginal Ok Gracias por su llamada Doctor Una infección Reincidente vaginal Es muy probable Que tenga Una vida sexual Activa O Y que comparta Con su pareja ¿Verdad? Ponga en ping pong Ponga en ping pong Con la infección Los tratamientos Hay que hacerse En pareja Hay que luchar en pareja En esa ¿Verdad? En ese match Si no se ayuda con él Va a ser difícil Por ejemplo Una infección vaginal Común La más frecuente Es la cándida La candidiasis Una que bota mucho flujo Blanco Que ensucia los panties Esa muchas veces Se resuelve Con un lavado vaginal Primero que nada Con yogur Yogur Aplicarse yogur En el canal vaginal Y durar media hora Con él puesto Yogur natural Sin azúcar Sin azúcar Y sin fruta Y He hecho eso Un día Un día Al otro día Hacerse el lavado vaginal Con agua y vinagre Y eso Repetirlo quizás Por dos o tres días Agua y vinagre Esa es una práctica Que yo les recomiendo A todos mis pacientes Y a ustedes Que me están viendo Hágalo una vez a la semana Preventivamente Y de esa manera Va a mantener Fuera de circulación A la cándida Albicans Y es importante Lo que dice el doctor Mañón Con respecto al juego De ping pong Que se juega Entre las parejas Si usted como mujer Tiene una infección Y se trata Pero usted Tiene una pareja Y su pareja No la trata Su pareja Tiene esa infección Y puede ser O puede tener esa infección Y puede ser Que se la vuelva a transmitir Entonces Por eso es importante Que ambos Sean los que Hagan los tratamientos Ambas parejas Si no tiene pareja En caso Hay que ver Cuál sería el foco Que se está causando eso Si es el agua También cambia el agua Las aguas muchas veces Están contaminadas Si es el estrellimiento Puede ser parte Con el estrellimiento Entonces agua Busque agua Usa agua de esta De botellón Para higienizar Para su higiene Exacto Porque puede ser también eso Tenemos otra llamada Buenos días Buenas Aló Aló Si lo escuchamos ¿Dónde nos habla? Buenos días Felicidades Gracias igual hermano Teatro mayor Bienvenido Adelante Óyame El Doctor Hay algo que es natural Que sirva para el tinnitus Para El tinnitus Ese es el titico De los oídos Gracias por su llamada Ese es un grillo Que tiene en el oído Necio que el tinnitus es Si Necio Cierto El Ok Muchos de mis pacientes Han resuelto ese problema Con el ginkgo biloba Que es un Es una Una planta medicinal Importada Que se comercializa En muchas farmacias Inclusive Ginkgo biloba Hay compañías farmacéuticas Que la Comercializan Como Ginkor O sea que ya Las farmacéuticas Se dieron cuenta Que funciona Y la están vendiendo El ginkgo biloba Una cápsula en la mañana Y otra en la noche Puede Serle de utilidad A veces Cuando el tinnitus Ha sido por un accidente Es más difícil Pero siempre La idea es Mejorar La circulación De esa parte De su anatomía Y eso Le va a resolver Considerablemente Que es bueno Para la pérdida Del cabello Para nosotros Los calvitos Dijo nosotros Me incluiste tú ahí Me incluyó Me incluyó La pérdida Del cabello Wow ¿Sabes qué es lo mejor Para la pérdida Del cabello? ¿Qué cosa? Lo que para La caída del pelo El pinso La para Porque la para Andar con una fundita Para que no Salud ¿Usted tiene algo doctor? Yo he oído Y que baba de vaca ¿Cómo? De becero De becero ¿Sí? ¿Qué sí que doctor? Lo dice la gente Ah lo dice la gente Pero eso no funciona ¿No? Créame Ya tú lo hiciste ¿Te contaron? Sí, no me contaron Sí No funcionó No funcionó Amigo mío Bajo a baba Pero nada Lo que había hecho Sí Es de gelatina Sí Mira Cuando todavía Le queda Muchos de los remedios Deben de hacerse Cuando todavía Le queda Cuando no No está Como una bola de villano Ahí no hay nada Que sea Pero cuando todavía Le queda La cola de caballo Pablo Al amigo tuyo Que se toca Le baba de becero Que use el té De la cola de caballo Que eso le va a ayudar ¿A dónde? ¿Se lo pone en la cabeza? Se lo pone Ah bueno Ingerido primero No, no No es externo Es interno Tomado Porque el problema Es interno No es necesariamente De la piel Hay Hay tratamiento Para la calvicie Pero en ese punto En ese punto Antes de que haya Mientras haya techo Mientras haya techo Si está convertible Ya no hay problema Si está decapotado Exacto Ay Dios mío Hagan esa pregunta Muchas veces No es por nada Es por el amigo mío Tenemos una llamada Buenos días Se cayó No, que haga la pregunta El amigo mío Calvo Que siempre está atento a eso Este era Calvo Doctor, vamos a ver ¿Qué debo tomar para? Ay Dios mío Vamos a ver Para Yo tuve un ¿Qué? ¿Qué es esto? Rame plural Una medicina Yo tuve un No sé De verdad que no sé Tenemos una llamada Buenos días Sí, buenos días Un momento Buen día Sí, adelante Buenos días Eh Buen día ¿De dónde nos habla? De Santo Domingo Bienvenida, adelante Para preguntarle al doctor Mañón Que tengo varios años con el licopatering Y ahora me da mucha pertulencia ¿Le da mucha? Pertulencia Eh ¿Flatulencia? Sí ¿Por atrás? Sí Está bien Ok Gracias doctor Mira Para la flatulencia Nosotros recomendamos el carbón activado Antes de que usted diga eso ¿Tiene una relación Para apoyar la pregunta de ella? ¿Tiene una relación el licopater Pylori Con las flatulencias? No No, parece ser que hay una gastritis ¿Hay algo? Sí Eh Lo que pasa es que la gente Necesita echarle la culpa a alguien Eh Dirigir ¿Verdad? Las balas Hacia una bacteria Y en este caso Ya se sabe de la licopater pylori Es muy probable que usted no tenga Eh El licopater pylori Si no Gastritis La gastritis Hágase el jugo de zanahoria con papa Zanahoria con papa Pruébelo Pruébelo Un jugo en la mañana y otro en la noche Licuado Lo cuela bien Y ese jugo Eh Le va a ayudar mucho Mucho para la gastritis Ya le dijimos Ya le dijimos Eh Dos Tres ocasiones Hoy Que el aceite de orégano La lipia Es un Eh Bactericida Increíble Eh Bueno Siete gotas en la mañana Y siete en la noche Pero hay gente que Que le cae mal Que no soporta Depende del grado De agresividad De la gastritis Entonces usamos el clavo de especies Que es Más Más suave Más Menos agresivo Que la lipia Y Hace el mismo efecto Ok doñita Doctor Para la inflamación De las cuerdas bucales Nos pregunta Que que puede hacer Ok Gárgaras de miel Eh De miel no De miel le gusta Con limón no Pero Yo le Pero No Eh El limón es bueno tomarse La misma miel Tomarlo Una cucharada No como gárgaras Sino como cucharadas Limón con miel Ambas Pero la gárgara De té De hoja de mango El té de hoja de mango Eh Tomársela Es increíblemente bueno Consígase Eh En la En la farmacia La cápsula La tableta De vitamina C Masticable Y en vez de masticarla Usted se la chupa De manera tal Que dure Dos Tres minutos Chupando Haciéndose Esa Poniendo las cuerdas vocales A esa exposición Póngase también Cataplasma de barro Por fuera Que ese barro Húmedo Aplicado Durante media hora Una hora Eso se Se absorbe Y hace su efecto Antinflamatorio Curativo Otra llamada Buenos días Buenas Aló Hola De donde nos habla Aló Aló Sí buenas Está en el aire De donde nos habla De los olivos Bienvenida Adelante Eh Quiero preguntarle al doctor Que yo Algo al médico Me ha hecho sonografía Subiendo del estómago Me dan unos incones Al dominar Y me da Colegarda Pero me ha hecho Análisis Y no me sale nada Y me siento mal Me siento incómoda Que pase un buen día Está mal del estómago Por ahí fue que yo Se fue la cosa Mal del estómago Señores Mucha gente Va a estar mal Del estómago Mañana Eh El día El día después El día después De noche buena Las cantidades De comida Las variedades No hay forma De no picar De todo lo que hay En la mesa Sobre todo Las que tienen Que por obligación Ser fritas Como a veces Se hace Con la berenjena O a veces Se hace Con las carnes Evite Usted que ya Sufre del estómago Evite todo lo que sea frito Los quipes Los pastelitos Todo lo que sea frito Es que está el 50% Del menú en mi casa Pero No, pero hay otra cosa Más buena Más chévere ¿Qué? Tayota de Navidad No Pero mira Hay una Un plato de Tayota Chévere ¿Tú has visto La Tayota cruda Rayada No, gracias a Dios Con aceite de oliva Y limón No, doctor No, mira Yo la puedo ver Cualquier día Hay que comer Hay que comer Muchachos Ustedes se imagina eso ¿Eh? Pastelón de Tayota Se acabó la Navidad aquí Se murió Santa Claus Hoy fiesta y mañana gallo Tenemos una llamada Buenos días Hígado graso, doctor Tengo muchas preguntas aquí En WhatsApp Hígado graso Para el hígado graso Lo mejor para eso Lo mejor para eso es comer Kipe Pastelito Chicharón Eso es lo mejor Para aumentar No Para mejorar el hígado graso Para sacar la grasa del hígado No se come esa porquería El hígado graso En los productos naturales Que es una combinación de dientes de león De silimarín De verdad De cardo mariano Yerbas que Que de verdad Mejoran La función Hepática Y limpia Aunque tú no lo creas Y aunque sea un aceite El omega 3 Ayuda a sacar A mejorar El hígado graso O sea que Hay varias Varias cosas Si usted se descuida Y se hace loco Con el hígado El hígado lo va a volver loco El hígado lo va a volver loco Y una cirrosis Es una palabra Que usted no quiere oír Cerca de usted Y ahora con este alcohol Ah bueno Con esta época de alcohol Cirrosis hepática Es parte de Del diciembre también Del menú de diciembre Del menú de diciembre La bebida en exceso alcohol Con una última llamada doctor Buenos días Buenos días Hola Si buen día Buenas Buenas ¿Dónde nos habla? De Barber de Mao Bienvenida Bien Gracias Yo quisiera saber Si hay algún tipo De medicina natural Para tratar la depresión Para la depresión Gracias por su llamada Excelente pregunta doctor Depresión Mire mi querida señora Gracias a Dios Tenemos Varios productos En un minuto Varios productos Uno de ellos Es la hierba de San Juan El San John's World En inglés Y eso se Yo espero Pídale a su farmacia Que se lo consiga La hierba de San Juan El San John's World También se comercializa Como Hipericum Por su nombre científico El Hipericum O Hiperico Es antidepresivo Tan bueno Como los medicamentos De farmacia Que usted ¿Verdad? Que usted acostumbra a tomar Tomarse una cápsula En la mañana Y otra en la noche Con un tecesito De manzanilla Y de hojas De guanábana Éxitos Encomiéndose al Señor Que muchas veces El componente espiritual Fortalecerle esa área De su vida Le va a ayudar Con su salud No solamente Con la depres Sino con también Con muchas De las otras condiciones Que llegan Ocasionalmente Además Un aceite bueno Doctor Para la depresión ¿Cuál es? Aceite el pendejo Aceite el loco Ese bueno Señores Gracias Gracias por estar con nosotros Gracias por acompañarnos Recuerden Que el doctor Wilfredo Mañón Está en Centro Médico Naturland Centro Médico Naturland Los teléfonos estarán en pantalla Para que usted pueda hacer Sus consultas Con nuestro queridísimo Doctor Wilfredo Mañón Estarán en pantalla En unos segunditos No se preocupen Doctor, gracias De nada ¿Tú sabes que vamos a hacer El próximo lunes? El próximo lunes Doctor Mañón va a estar aquí También la hora completa Doctor Pero vamos a hablar De desintoxicación Perfecto ¿Qué le parece? Como es el último Programa del año Para que la gente sepa Cómo desintoxicarse De lo que se va a comer Hoy Y lo que va a comer El 31 Así que ya lo saben El lunes que viene Doctor Mañón También la hora completa Para desintoxicarnos Mental y adentro Nos vemos Cuídense mucho Bye bye ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¡Gracias!